Reconocida por National Geographic como un destino sorprendente, Sonora te invita a visitar el Pueblo Mágico de Magdalena. Conoce la historia del Padre Quino, que fundó 24 pueblos de misiones durante su excursión por Sonora y Arizona. Descubre este maravilloso rincón de Sonora. Encuéntranos en Facebook como Visit Sonora. Sonora, experiencias inolvidables. Viajemos por México.mx